vamos a hacer un zoom, como se pasean los roedores, mire mire, mire como se pasean, no tienen nido, que horrible que asquerosidad más grande, mire como se pasean uy, que asco, tienen madrigueras, tienen madrigueras que horrible que horrible que asquerosidad más grande que asquerosidad se pasean y se pasean esos son los nidos ooooh son enormes ooooh ooooh ooooh